El área es un festival de empujones y agarrones esperando ese balón colgado Rodrigo, lo que ha salvado esa clase de cabezados son dificilísimos deben tener Una gran parada Manolo Dembélé Divan, el área no perdona Gol Lazo Y llega el primer gol del partido Paco, yo creo que se veía venir Están controlando el juego sin problemas Qué bien lo ha hecho de verdad, cómo ha metido el balón abajo y a un lado Ahí era prácticamente un milagro que llegara el guardameta Manolo, le ha pegado con mucha clase Vamos a echar otro vistazo a ese gol Tras ese gol del mal